Los fabulosos Kylaks también, por ejemplo, cuando recién comenzaron a tocar, decían queremos morirnos tocando Ska, y unos años después, en una entrevista, ellos mismos dicen nos moriríamos si tuviéramos que tocar solo Ska. Creo que es algo que le pasa a bastantes grupos que vienen de ese palo del Ska, que es algo que funciona bien y que hemos logrado mezclar con otros ritmos como el rock and roll, pero se ha evolucionado, y si bien mantenemos esa esencia de Ska, creo que se ha evolucionado hacia un concepto más amplio de rock. Viendo la reedición del primer disco, que lo vamos a hacer en un vinilo, ahora va a ser formato de vinilo, muy bonito, que va a salir dentro de poco. Estamos justamente en la producción final de esto, y después también estamos con varios conciertos que estamos anunciando próximamente, y posiblemente estamos ya pensando en la grabación de un tema o dos para este año. Quería el extranjero, en todo caso. No es que hayamos alcanzado todo lo que queremos alcanzar a nivel local, pero sí me parece que de repente a nivel global hay como una especie de tabla media, así como hay equipos de fútbol que están a la mitad de la tabla, que hay una especie de comunidad a nivel internacional de equipos que están a la mitad de la tabla, que no son grandes, y que podríamos entrar ahí. Igual, hemos tocado abriendo para Linkin Park en el Estadio Nacional para más de 30 mil personas. Y fue, salió muy bien la acogida sorpresivamente, fue positiva, nos sentimos cómodos, y sí, si hay alguna idea de repente es apuntar a tener más difusión de repente en festivales, fuera también. Ahora es mucho más fácil, hay más gente involucrada, fuera de los músicos y la gente que escucha la música, como gestores y qué sé yo, que también pueden ayudar a que tu proyecto pueda salir o pueda tener más herramientas. Antes nosotros hacíamos casi todo. También ese fue un tema de desgaste. Pero sí, entonces ahora es más fácil que antes. Y pero para salir se necesita, como dijo Bruno, inversión, digamos, ya es difícil de vivir de la música, entonces si trabajas en otra cosa tienes que ausentarte de tu trabajo, tienes que a veces costearte tus viáticos o hasta tu pasaje. Muchas veces te invitan, pero te invitan nomás. Claro, sí, te esperamos, te dicen básicamente. Y claro, hay también más organizaciones, tanto estatales como privadas, creo yo, dedicadas, a justamente ese incentivo, a ese apoyo para que las propuestas culturales puedan moverse. A nivel de auspicios y eso, hay una manera, digamos, con las nuevas tecnologías y con lo social media de estar muy metido en eso. O sea, digamos, que si hay una empresa de billeteras o de borras, es como andar buscando, tratando de estar en ese medio y todo. Pero a mí personalmente me parece que eso de alguna manera es un distractor de lo que es la música. Me parece que la banda debería estar promocionando la música que hace y no los lentes o las borras que se está poniendo. Entonces, si bien es importante la inversión, me parece que ahora todo se ha vuelto una especie de... en lo que todo vale. Y originalmente el rock también es rebeldía. O sea, todo bien, digamos, pero no olvidemos que el rock también tiene un rol contestatario. Entonces, si uno ya es demasiado amigo de los medios de producción, no sé qué puede ocurrir, qué tan sano puede ser eso. Por lo general hay un punto medio, ¿no? Donde no involucras a tu obra, ¿no? Y creo que quizás antes no lo notábamos así. Antes tampoco había auspices. Pero ahora sí, ahora sí tenemos eso mucho más claro, ¿no?